En mi mano izquierda tomé un reto de rato y en mi otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme yo quiero que sepas que aunque ha dolorido olvide tu nombre yo quiero acordarme en mi mano izquierda tomé tu retrato y en mi otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme yo quiero que sepas que aunque ya te lo digo hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme ya lo sabes mi amor jamás 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 jamás